Cuando nosotros estábamos en el colegio, el estudio se basaba en la repetición, la conducta y la adquisición de conocimiento, solamente. Pero ahora, gracias a la revolución digital, muchas cosas han cambiado, y las soluciones tecnológicas de T-Box para preparar a los estudiantes del siglo XXI se fundamentan en tres grandes verdades de la educación de hoy. Primero, se ha descubierto que la inteligencia es dinámica y diversa, es decir, no existe solo una forma de ser inteligente. Por tanto, los estudiantes desde sus primeros años pueden y deben descubrir los talentos particulares que les permitirán tener una vida plena y feliz. Segundo, el aprendizaje no está solo en los contenidos, sino en las interacciones que se producen alrededor de ellos. Y tercero, los cambios ahora ocurren a una velocidad vertiginosa y no es fácil imaginar cómo será el futuro. Los niños, adolescentes y jóvenes deberán contar con los recursos necesarios para adaptarse a estos cambios. Ante este panorama, resulta clave que las instituciones educativas adapten su forma de trabajar aplicando tecnología de forma creativa. En T-Box, tenemos más de 19 años acompañándoles en ese proceso en la región, conformando así una red de más de 50.000 docentes y estudiantes. Nuestro equipo humano está integrado por expertos en educación, informática y tecnología, especialistas en diseño curricular, entre otros profesionales que asesoran, capacitan y dan asistencia a nuestros aliados educativos en todo momento. Nuestra oferta de servicios incluye soluciones alineadas con estándares internacionales que fortalecen el pensamiento computacional de los estudiantes para resolver problemas. Facilitan las herramientas y medios para que los docentes integren la tecnología en su labor educativa. Y hacen más eficientes los procesos de los centros educativos. T-Box Junior, para niños en edad preescolar, se divierten y aprenden mientras fortalecen su creatividad, su capacidad de exploración y su pensamiento lógico-matemático. T-Box Road, dirigido a los estudiantes de primaria y primeros años de secundaria, que fomenta la exploración de diversas áreas tecnológicas como la edición de imágenes, la creación de bases de datos, el manejo de hojas de cálculo, entre otras. T-Box Plus, para los estudiantes de los grados superiores de secundaria. A través de proyectos educativos, aplican diversas herramientas tecnológicas en actividades del mundo real. Además, aprenden el manejo eficiente y responsable de la información. T-Box Planet, una plataforma educativa que permite a docentes y estudiantes tener su propio espacio en Internet para crear e intercambiar contenido académico. T-Box Robotics, a través de diversas tecnologías de robótica, los estudiantes de todas las edades exploran y resuelven problemas. Se potencia el pensamiento lógico-matemático, la creatividad y el trabajo en equipo. T-Box School, plataforma desarrollada para que padres de familia, docentes, directores y los mismos estudiantes le den seguimiento a su desempeño académico. Por medio de esta propuesta educativa, los estudiantes pueden optar por certificaciones internacionales para fortalecer su formación académica, ganar créditos para futuros estudios y abrir opciones para mejores oportunidades laborales. Nuestra propuesta cuenta con un set completo de recursos versátiles, enriquecedores, prácticos y divertidos para transformar la enseñanza y el aprendizaje en el día a día. Estudios recientes y casi simultáneos en Argentina y España han revelado un hallazgo impresionante. Entre el 65 y el 80% de los niños que hoy cursan la primaria, trabajará en empleos que aún no existen. La ventaja es que en T-Box sí sabemos que la nueva sociedad demandará personas creativas, emprendedoras, adaptables, competentes en el uso de las nuevas tecnologías y con altas habilidades sociales. Para ello, trabajamos con calidad y compromiso. Bienvenidos a la nueva era para la educación. Una era en la que las oportunidades y el éxito es para quienes invierten en el futuro. T-Box. Programa ahora la conquista del futuro.